En el 2, en el 2, el remix, Reni, el cachorra, un novio. Busando pa' la calle a limpiar, buscando diversión. Repente y veo al caminar, bailando bajo el sol. Que era más única, me gusta bailar. El cuerpo rosa, me empieza a temblar. Que tu teoría erótica siempre me seduce. Como se luce cuando apaga la luz. Eh, 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 oh, eh, oh. Hoy vamos a bailar en la arena del mar. Hoy nos vamos pa' allá. Nos vamos pa' allá. Nos vamos pa' allá. Hoy vamos a bailar en la arena del mar. Hoy nos vamos pa' allá. Hoy nos vamos pa' allá. No me digas que no, nena. Con la luz del sol, nena. Yo te quiero ver, nena, otra vez. Una mujer amazonica. Me gusta bailar. El cuerpo rosa. Que empieza a temblar. Que teoría erótica. Ella me seduce. Como se luce cuando apaga la luz. Eh, oh, eh, oh, eh. Oh, 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 oh Como lo codicio, quiero consumirlo de vicio Chácales por ti se han tirado de precipicio De edificio se han hecho orificio Pero yo por ti haría el sacrificio Porque tú tienes algo ahí, ahí, ahí mis mitos Amé como todo el plato y repito Porque lo tuyo debe estar rico Bonito, no es mito Pa' este party mío te invito Una nena como tú necesito Para agarrar la piel suavecito En la amazónica Me gusta bailar El cuerpo rosa Empieza a temblar Moría erótica Como se luce cuando apaga las luces E-o, e-o, e-o 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 E-o, 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 e-o E-o, 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 e-o E-o, 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 e-o E-o, 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 e